Ya yo creo que a través de esa cansa y es momento de la despedida pero yo no puedo dejar de cantar una canción que me abonó los mujeres que se llevo el cariño me abonaron que la voz de mi madre que se fue aquí presente la señora Rosalia Paz y quiero cantar esta canción que se llama Los Galles 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 Pero si un atardecer, las cartellas de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha presionado. Porque es de otro que... Cartellas, para ti. Cartellas, para ti. Cartellas, para ti. No son las leyes, pero son las flores que me merecen. Me merecen mucho más. Que la bendición de la realidad del pobre presidente Castón. que esa flor te refleje en todo tu éxito por transmitir alegría por daros con tu cantar el don del amor muchos de los que están aquí cuando llegan donde van van a amar otros se van a reconciliar y otros van a pensar en tu amor gracias hay una pareja que también está celebrando el iridio de amor entre el continente nuestro y el continente europeo porque el amor del mexicano la música del mexicano es tan fuerte como sus raíces como su cultura como su forma de verdad la vida como su energía le traje un detalle también porque sabía que iba a ser una noche bonita por eso los invité y esto es para Nabel y Gornés y José ella es americana él es español pero tienen el mismo sentimiento los deseos de amar para que el amor de ustedes perdure vean sus hijos sus nietos y que como señora si algo pasa va y le reclama si quiere pero acuérdate que tú siempre serás su diosa muchas gracias muchas gracias por querer tanto a Noia muchas gracias a todos en este espacio por tanta bendita por tanto entendimiento por todas las excepciones no muchas muchas gracias gracias Noia gracias a su mamá por haber dado esa hija gracias a su hija porque también va a ser artista gracias al maestro por todo lo que ayuda a las personas que como Noia piensan creen en el futuro que encontraron en tierra mexicana un seguimos para adelante que Dios lo bendiga con Dios